Nuestra estrella femenina, Paola Lacera, dice así Buenas noches, Curaçao! La lumbar de Cayamán, Mocó o dolor y alegría, pues Que me feo por bendito, mientras cantó a vosotros De la mar, de la mar Para ti, para ti, para, para Para ti, para ti, para Si quiere bailar, si quiere voz, aquí Para ti, para ti, para Para ti, para ti, para Para ti, para ti, para ti, para Yo voy a amarillo, también con rejito Y guagui para, cu-pajui, guaguito Ese negrita que va caminando Ese negrito tiene pucupado Y cuando la gente la va mirando Ya baila de la otra, mira, que trajo, que trajo, que trajo A mirarte en el pucupado A su hogar, a su hogar Y nunca me nadará Si querés llegar primero Mejor caminar de frente Para que no haya otros besos Y vengas simplemente Si querés llegar primero Mejor caminar de paso Y yo también de la vida Aunque tomando me grita Y no caminar de frente Y no caminar, y no caminar, y no caminar de lado 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 ¡Aquí está! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Aquí está! ¡Algo arriba, 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 arriba! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Algo 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 arriba, arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba! ¡Algo arriba, arriba, arriba! ¡Algo 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 arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal!